Esto es Brawl Stars Al parecer este mapa es muy controversial Tanto así que Frank está pensando eliminarlo ¿Qué mapa será? ¿Cuándo lo eliminaría? Tranquilo que paso a explicarte Y también hacerte recordar que en caso te guste Lo juegues mucho porque además cambiará Y tengo que recordarte que si siempre vienes Pero no te suscribes Pues hazlo para que no te pierdas ningún video Además gracias a los miembros que siempre aportan Fielmente al canal Toda esta polémica está girando Básicamente en este modo de juego Ballon Brawl Específicamente en el mapa de Estadio Estruendoso O en inglés Goal Keepers Dream Donde no recuerdo exactamente Desde cuando lo adicionaron Creo que ya lleva desde la temporada anterior No lo sé Si ustedes recuerdan cuando fue introducido Adicionado este mapa en el juego Pues comenten Quizás alguien sabe con qué actualización En el juego llegó Posiblemente con Sands of Time No lo sé Pero bueno Y que de paso Este mapa entró en lugar Del mapa de Estadio Brawl Porque desde la temporada anterior Tampoco lo tenemos Pero bueno A lo que iba Como ustedes habrán visto Pues este mapa A pesar que lleva poco tiempo en el juego Pues Supercell Al parecer chicos Ya tiene datos estadísticos De este mapa Lo suficiente Como para analizar su situación Y que Todo parte De en base A este par de botoncitos ¿Te lo has pasado bien? Ahí tenemos alternativas De sí o no O como quieran interpretarlo Entonces Bueno A decir verdad Este par de botoncitos O alternativas Se presionan subjetivamente Y es a lo que ellos quieren llegar A como se siente el jugador Jugando obviamente este mapa Así como para los demás mapas En otros modos de juego Pero Haciendo un paréntesis Haciendo una pequeña encuesta Aquí Bajo sus comentarios Puede ser muy obvio Pero es necesario ¿Cuándo te ves en la necesidad De presionar el botón azul O el botón rojo? Comenten por favor Sin embargo Así como ya lo dije Al parecer Ya Frank Está pensando Hacer algunos cambios Con respecto A específicamente Este mapa Y no solo por si Los jugadores votan Por el azul O rojo Sino Por como es el mapa Y el mapa Como pueden ver Es un mapa abierto No tiene muchos muros Y si los tiene Pues los tiene De cada lado En los extremos Del mapa Así como los arbustos Y que Lo más probable Es que sus partidas Tiendan a finalizar En menos de 30 O 40 segundos Sin embargo Vamos a ver a continuación El análisis Que ha hecho Frank Y que De alguna manera Ha resuelto Según los datos Que ha arrojado este mapa Y ahí explica Frank Controversial Goalkeeper's dream ¿Qué ha conseguido este mapa? Tener la segunda calificación De pulgar hacia arriba Más alta En Brawl Ball Eso denota chicos Que a casi Todos los jugadores No sé si casuales Y profesionales Ha gustado Ventaja saludable De primera Última elección Menor al 1% De tasa de victorias Meta saludable Mejor entre los mapas De modo competitivo Actualmente Tasa de terminación Más baja Para partidas En modo competitivo Y para finalizar Chicos Añade Twitter Reddit Parece odiarlo Bueno Eso ya es otra región Pero al parecer A ellos no les gusta Y eso chicos Por más sencillo Que parezca Puede influir Mucho en el mapa Nosotros también Contamos Pero para decisiones De ese tipo Más ellos No le explicaré Porque es muy evidente Solo que aquí Debajo De su publicación Deja esta encuesta Para que ustedes Vayan a votar Si el mapa Les parece Que está bien Es impresionante Malo O bueno Muéstrame De una vez Los resultados Pero ¿Qué opinan Ustedes Acerca De este mapita Que está generando Varias cositas? Porque Como vemos Por aquí De las 4 opciones Que colocó La primera Que es Está bien Está obteniendo Un 34.3% Mientras que Otros creen Que es malo El tema Chicos Es que Es casi Un 32.8% O sea El tema Realmente Es muy controversial Porque Hay un 22.9% Que dice Que es impresionante O sea Chicos Esas personas Esos jugadores Que votaron Por impresionante Fácilmente Podrían sumarse A la primera opción De está bien O sea Haría casi Un 50% De personas De jugadores Que están A favor Que les gusta Este mapa Frente Frente A un 32.8% De personas Que creen Que el mapa Es malo Ahí llegaron A votar 3.597 Personas Probablemente Esto tienda A variar Pero Ya lo averiguaremos Al menos Pasando un día Hoy A pesar Que ya van Casi 19 horas Donde los jugadores Han conseguido Votar Pues Continúa siendo Muy prematuro Como para Concluir Con la encuesta Obviamente Esto también Tendrá respuesta De Frank Que ya lo Conoceremos Después Solo que Al parecer Frank Está pensando En eliminarlo Porque Como justamente Vemos aquí Ante la respuesta A un usuario O sugerencia De un usuario Que de alguna manera Cree que Debería Añadírsele A algunas cosas Para que no sea Tan fácil Marcar Pues Comenta Que Lo quitaré De competitivo Y modo competitivo Con la próxima Actualización O sea Fin de mes De abril Y añadiré A algunos pequeños Postes Para que no sea Tan sencillo Llegar A portería Vamos a ver Cómo se siente Entonces chicos A ver Lo va a eliminar Pero No para siempre Porque Supongo que Por medio De su última Encuesta Pues Verá Qué tanta Acogida Tiene este mapa Qué tanto También No le gusta A los jugadores Y en qué Debería mejorar Para que A ese grupo En específico Que aún No lo ven Nada divertido Pues para que Obviamente Finalmente Lo vean divertido Así que Ahí podemos esperar Próximamente Algunos cambios En Gold Keepers Dream Solo que Así como lo quitarán Lo eliminarán En la actualización De fin de mes De abril Ojo con ese dato Pues Es posible Que tengamos Más sorpresas En ese rango De fechas Chicos En fin Pero Me gustaría saber Qué piensan Ustedes De este mapa En específico Porque A ver ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que Debería Supercell Cambiar en algo Ahí en ese mapa? ¿Crees que Frank No debería Eliminarlo Porque es divertido O que Mantenga Su rotación Ya se encuentran Amistosos También Y por último ¿Cuántas partidas Has jugado aquí? ¿Y cuánto tiempo Te demandó Para finalizar Cada una de ellas? En lo personal Me parece un mapa Muy divertido Sencillo Solo que A los profesionales No les gusta Mientras que A los casuales Sí Pequeña gran Polémica Supongo que Frank Hará que el mapa Tenga algo Más de cosas Para que Finalmente Chicos Este mapita Agrade A casi Todos No creo Al 100% Pero A una gran Masa De jugadores Que tiene Brawl Stars Si disfrutaste Del video Deja tu like Y comenta En relación Al tema Que hemos Conversado En la descripción Se encuentran Todas mis redes Sociales Para que me sigan Y nada Gracias por llegar Hasta aquí Continúen teniendo Un buen día Nos vemos Mañana Bye Bye Bye